Papá, gracias por su saludo, por siempre estar presente en mi vida y en los consejos que usted me da, que son valiosos. Le queremos dedicar con mi hermana, le vamos a dedicar una canción para usted en el día de mi cumpleaños. Gracias por saludarme, por recordarse. Dicen que soltar el mula, si no me hice, cuando me afiero es el hombre más fuerte que es. En su pecho hay una estrella, no le amanece, cuando el gato tan fuerte canta su mujer. Gracias Martín, no le amanece, cuando el gato tan fuerte canta su mujer. Gracias Martín, no le amanece, cuando el gato tan fuerte canta su mujer. Gracias Martín, no le amanece, cuando el gato tan fuerte canta su mujer. La jodina santiagueña flora en mi estolar, dicen que ya le ha enseñado como igualitar. Nunca ven las a la manga salen a bailar, cuando salpican sus huellas, la samba de orar. Mi cara es mola, mi cara es mula, hoy voy a llorar, con tu chico el carabello, cuando entré a tocar.